Venga niño, venga Venga, venga Yo te he querido y no lo niego Yo no niego que te he querido Lo que en el alma me pensaba De la vez que me conoció Lo que me pesa en el alma Por tu acción está mal De la vez que me conoció La camima me ha mandado Un bebé Y yo como tanto te quiero Oh, me domina tu querer Yo con orgullo te hago Y yo como tanto te quiero Me domina tu querer Yo con orgullo te quiero